Bienvenidos a The Coconabi, yo soy Aby, el día de hoy vamos a estar haciendo un pequeño cambio aquí en la estación de café si recuerdan cuando colocamos las repisas aquí les dije que quería colocar un papel tapiz pero no lo había colocado porque no había hallado uno que me gustara yo estaba esperando ir a Waldo's para comprar uno que es como de madera, por aquí les voy a dejar la imagen pero el de Waldo's no me gusta mucho porque se rompe muy fácilmente, está muy delgadito sin embargo necesitaba un papel tapiz porque como ven la madera tiene ahí algunas imperfecciones además que tiene como algunos bordes cuando yo la compré la barnizamos pero de eso ya tiene algún tiempo entonces ya ahorita ya no tiene barniz, entonces necesitaba cubrirla con algo para que se viera más bonita porque si recuerdan es una madera reutilizada ahorita les digo que yo no he encontrado un papel tapiz y los que había visto eran como el de la mesa que está aquí a un lado y el de la puerta, pero estuve encontrando este que les muestro en Mercado Libre y acá en la toma se ve como más opaco pero me gusta porque tiene, bueno se ve como si fuera más natural se le ven como que las vetas de madera, ahorita se los voy a mostrar y no está tan como oscuro como se ve ahí en la toma les digo que en bodega yo solamente encontraba como el de la puerta y como el de la mesa que tengo ahí a un lado el que yo buscaba era que se viera más como, pues más como están las repisas ahorita porque me gusta mucho como se ven así con madera pero pues les digo que no encontraba un papel que fuera así hasta que encontré este y me gustó mucho este es de Mercado Libre, les voy a dejar el link por si les interesa en los comentarios también voy a aprovechar para hacer algunos cambios aquí en la estación de café voy a mover como la decoración un poco pero primero vamos a hacerlo del papel tapiz así que lo primero que vamos a hacer es quitar todo lo que tenemos aquí en las repisas ¡Gracias! por acá ya vamos a estar colocando el papel tapiz por aquí los moví para que ustedes vean mejor ahorita voy a medir con el papel tapiz para estarlo recortando y después colocarlo ¡Gracias! 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 por aquí se los muestro que como les decía tienen como vetas de madera y son como si fueran como tablas de madera me gustó mucho es distinto a los diseños que yo he encontrado en Bodega Horrera y me gusta que por la parte de atrás tiene cuadritos para recortarlo para llevar como para irte derecho cuando lo vas a recortar los papeles tapiz de Bodega no tienen estas líneas por detrás son lisos además que fíjense que este papel está como más grueso sin embargo por ahí sí como que es más fácil de romperse supongo que por lo mismo de que como que está más grueso pero si lo hacemos con cuidado sí se adhiere muy bien me gustó mucho les digo que me gusta el diseño porque es distinto a los que yo tengo y quería que esta área que no fuera bueno siempre que coloco papel tapiz me fijo que no sea como todo igual por ejemplo el de las puertas y el del comedor son de madera pero son como un café distinto uno más oscuro que el otro y siempre procuro poner así los papeles tapiz que no se vaya a ver como todo de un solo tono por así decirlo y en esta área eso era lo que quería por aquí yo ya lo iba a empezar a colocar pero la madera tenía como algunos detalles tenía algunos orificios con pedacitos de madera levantados donde antes le habíamos colocado tornillos entonces como que se había quedado levantada esa parte de la madera lo que voy a hacer ahorita es con este como pulidor pequeñito es para lugares pequeños o piezas muy finas voy a estar puliendo esas imperfecciones que les digo que tiene la madera solamente para que cuando yo ponga el papel tapiz quede liso y no vaya a quedar como con bordes miren por aquí les mostraba ese ya lo lijé ya solamente se ve pero no se siente así ya el borde por ahí hay algunos detallos que tiene la madera les digo que cuando la compramos estaba lijada y la estuvimos barnizando pero pues como ha estado ya afuera y les digo que le pusimos algunos tornillos pues se saltaron algunas partes ahorita lo voy a estar puliendo todo lo que pueda principalmente lo que esté más abultado porque les digo que pues la idea es que el papel tapiz no se vaya a romper cuando lo ponga o que vaya a quedar como con bordes porque pues igual ya está ya lo ocupamos cuando preparamos café y cosas así entonces para que no vaya a estar ahí como desnivelado desnivelado esa parte por acá ya terminé y ahora sí voy a empezar a tratar de colocar el papel tapiz por aquí les estoy ubicando que quiero que quede como la parte que más trae vetas por encima y pues ya lo demás que pues que se doble hacia abajo porque como ven las maderas bueno las tablas son más pequeñas que el ancho del papel tapiz entonces lo que sobre lo voy a doblar un poquito hacia abajo por aquí ya estoy empezando a colocarlo espero que les guste este pequeño cambio la verdad es que ya era lo que yo necesitaba porque como teníamos la madera así y les digo que tenía poquito barniz ya no tanto era más complicado limpiar esta área por ejemplo cuando mi esposo prepara el café en las mañanas pues casi siempre siempre se le tira o deja la mancha del café entonces como era la madera pues así cruda por así decirlo no era como que le pasamos la toallita de la cocina y se limpia realmente no tenía que usar como servitoallas y pues al momento de pasarlas pues se desprendían y se quedaba ahí la basurita entonces era más difícil de limpiar en cambio ahorita ya con el papel tapiz ya se ensucia solamente le pasamos la toalla y ya se seca o igual cuando ya está muy sucio pues con la fibra también le tallamos delicadamente pero para mí siempre ha sido más fácil tener aquí pues papel tapiz o bien una base que recubra bien espero que les guste este video como ven bueno a mí se me está haciendo bien fácil con la primer repisa no batalla tanto se me hizo bien bien fácil colocarla les digo que tiene muy buena adherencia no le quedaron burbujitas para nada aquí ya le voy a doblar para doblar esta parte hacia adentro les digo que me gustó mucho el acabado que tiene el papel tapiz y se ve como como muy no sé si cafezoso o grisáceo en la toma pero no está tan oscuro tiene un buen color les digo que cuando yo lo vi en en la imagen de Mercado Libre se veía como pues se nota como si fuera así como tipo madera natural y eso fue lo que me gustó y me gusta que tenga como esas imperfecciones como esas vetas de la madera espero que a ustedes también les guste y ya este era un cambio que necesitábamos aquí en la estación de café por aquí ya ven que ya estoy doblando las orillas ahí como ven me quedó un pedazo bastante ancho que me sobró vaya ahorita lo voy a estar bueno no lo van a ver pero por fuera del video lo voy a cortar porque si lo doblaba todo pegaba con las anclas que tiene la repisa con las anclas por acá ya quedó la primera repisa les digo que me gusta muchísimo como se ve y pues ya quedó bien lisita esta área le da una mejor vista y va a ser muy fácil de limpiar ahora vamos a continuar con la repisa de abajo como vieron ya la sacudí así con la mano tenía pues muy poquito polvo que le vuela por aquí vamos a estar quitando bueno desconectando la extensión porque esa yo la tengo detenida con las anclas de la parte de abajo entonces para que no me fuera a estorbar al momento de colocar el papel con esta repisa batallé un poquito más pero al final si quedó bien les digo que el papel está muy fácil de manejar no le quedaron nada de burbujitas y lo único fue que por ahí en esta repisa en la parte de enfrente se rompió cuando lo estaba como doblando como que pues si se jaló y se rompió pero si se siente grueso lo contrario al papel de Waldo's que es más delgadito el de Waldo's pero también se rompe muy fácilmente lo usé el año pasado en el comedor y yo creo que a la semana ya se estaba rompiendo donde pues realmente no picábamos nada ahí ni nada pero al colocar un vaso con los platos no sé se empezó a romper rápidamente y el de bodega en general es el que más me gusta pero el de bodega les digo que no trae las líneas para estarlo cortando las puertas y el comedor tienen el papel tapiz de bodega y ese es delgadito es más delgadito que este que estoy colocando pero también es como más flexible para estarlo usando si me gustó este papel espero que a ustedes les guste el cambio que estamos dando les digo que es una opción a el papel tapiz de bodega porque el de bodega ya he visto todos los diseños y no encontraba yo uno que quedara bien o que fuera el diseño que yo estaba buscando les digo que yo esperaba comprarlo en Waldos pero no he podido pasar a un Waldos todos me quedan retirados y no he tenido chance y este y este lo pedí por Mercado Libre llegó al día siguiente y me parece muy bien aquí ya vamos a terminar de colocarlo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así quedaría. Me gustó mucho. Aquí del lado derecho les voy a dejar una imagen para que vean cómo estaba y cómo se ve ahora. Espero que a ustedes también les guste este cambio. Quédense porque vamos a colocar ahorita las cosas y hacer un pequeño cambio en la decoración. Por acá ya estoy colocando las cosas que van en la estación de café. Ahorita las voy a poner como yo las tenía y después ya van a ver que vamos a hacer un pequeño cambio, pequeños movimientos. Voy a subir alguna decoración para arriba y otra la voy a bajar. Por aquí yo estaba limpiando la cafetera, también limpié las paredes, pero no me di cuenta que el teléfono estaba muy abajo y no estaba grabando. Es que lo tenía muy cerca, entonces la toma no estaba como tan amplia. Pero quédense para que vean cómo va a quedar al final la estación de café. Por aquí ya coloqué las cosas que tenía y ahora vamos a mover aquí un poquito. Tengo estas cajitas de té que como ven pues están ahí, ahí las coloqué porque no tenía como otro espacio. Pero me gustó mucho esta cajita de té de manzanilla y lo que se me ocurrió hacer con ella fue colocarle papel tapiz para conservarla y guardar en ella los tés. Ya que me gusta la forma que tiene. Por aquí ven que ya estaba así un lado y ese lado lo voy a aprovechar para ahí guardar los tés que tengo en la otra caja. Los que tengo en esa caja. Estos tés no los hemos probado, están nuevos, los que dice natural. Mi esposo me los pidió para él, pero la verdad es que pues en las mañanas toma café, entonces no los ha probado. Pero un día de estos los voy a probar. Por aquí estoy limpiando la cajita porque tenía poquito polvo que le huela. También quiero hacer esto porque yo no tenía un contenedor para tés y me parece que se ve bonito en la parte de arriba para ahí estar guardando los tés. Ahorita lo voy a dejar pues ahí. Ya yo creo que para navidad si lo mueva de lugar o use los tés en otro lugar. La verdad es que no sé, pero ahorita sí va a quedar. Por aquí no noté que la toma estaba muy cerca. Es que en mi teléfono es la toma como más alejada, la primera que tenía. Esta toma es más alejada, pero es como más borrosa y con esta toma no puedo encender la luz. Entonces por eso algunas tomas que han visto como más alejadas se ven más oscuras porque no puedo encender la luz con esa toma. Por aquí estoy colocándole del mismo papel tapiz a esta cajita. Yo quería buscarle otro papel tapiz, pero no tenía ahorita ya papel tapiz aquí en la casa. Entonces voy a usar este. Les digo que siempre me gusta colocar tapiz que sean como distintos. Quería otro, pero sí le voy a poner este porque al final del día la cajita la tengo en la repisa de arriba. Y ya de esa manera no se va a ver como todo plano con el mismo tapiz porque pues está arriba en la repisa blanca. Entonces sí va como a verse distinto, por así decirlo. Aquí estoy colocándole el tapiz, espero que, esta es una idea muy sencilla, que se me ocurrió solamente hacer esto así para ahí poder guardar los tés. Ya por aquí solamente le voy a colocar la parte de arriba. Ahí en la esquinita de atrás me faltó un pedacito, pero ya sí lo dejé porque eso va a quedar hacia atrás, entonces no se va a ver. Por acá ya quedó lista. Ahora solamente voy a acomodar los tés y le voy a vaciar los otros que tengo ahí, que les digo que no los hemos probado. Por acá ya quedó así, me gustó mucho como se ve la cajita. Ahí vieron que por dentro le faltaron como las pestañitas de papel tapiz, al final sí le coloqué, pero creo que ya no se las mostré. Esas pestañitas también le coloqué tapiz para que no se viera pues como mal. Y por acá ya está terminada. Ahora sí la voy a colocar allá donde la tenía y siento que esto pues se va a ver distinto a como teníamos la caja de los tés. Quizás después le busque como una etiqueta para colocarla ahí enfrente y ponerle pues que son los tés. Pero ya será después. Aquí estaba viendo si colocaba la calabaza así arriba como la tenía. Al final la dejé por un lado, siento que así se ve mejor. Díganme qué les pareció esta pequeña manualidad. Y al final, en el recorrido final, van a ver que coloqué ahí también una piña de pino, pero ya va a ser al final porque no lo grabé. Por aquí estuve colocando esa linternita que también es de prichos, si recuerdan le habíamos puesto la entrada, pero la moví para acá porque creo que aquí lo sé mejor. Ahí vieron que también moví las cosas del perchero porque quiero mover la decoración como les dije, entonces quiero ver de qué manera quedaría mejor. Aquí la calabaza la había colocado arriba de la cafetera, pero les digo que la toma salió pues muy pequeña, entonces no lo van a ver. Sin embargo, al final la voy a dejar aquí al lado de la cafetera. Por aquí voy a usar esta repisa de dos niveles. Van a ver que estoy moviendo las cosas mucho porque, bueno, estaba viendo de qué manera quedaría mejor. Espero que les guste este video. Suscríbanse si no están suscritos y compartan el video, regálenme su like. Eso me ayuda mucho para que siga creciendo el canal. También quiero agradecer a mi primo Cristian que por ahí como a principios de año le platiqué que yo tenía un canal y me dijo que pues que estaba bien, pero hace poco que me lo topé. Bueno, tiene como dos meses, pero no lo había podido agradecer porque pues siempre se me pasan los videos, pero ahora sí. Entonces hace como dos veces me dijo, me preguntó si ya monetizaba el canal. Yo le dije que pues que no, que iba lento, pero pues allí íbamos y me dijo que esperaba que monetizara pronto. Que tanto trabajo de él para nada porque dice que siempre ve los videos, que no se pierde videos. Y la verdad es que cuando yo le conté que tenía un canal, pues no pensé que fueran a ayudarme o apoyarme viendo videos. Y les digo que me dijo que sí, que él pues, bueno, él trabaja, él es chofer, pero dice que sí ve mis videos, que se la pasa viendo los videos. Y bueno, se siente bonito que me apoyen de esa manera. Yo sé que por aquí también hay familia que ve mis videos. No a toda la familia les he platicado que subo videos, pero pues hay personas como mis cuñadas o mi hermano o mis papás o algunos tíos que de repente si ven mis videos. A todos les quiero agradecer. Y si son parte de la familia, déjenme like para ver cuántos familiares tenemos. Pero sí, quiero agradecer mucho a mi primo Cristian porque les digo que me sorprendió que me dijera que sí, si ve mis videos. Entonces muchas gracias a él y bueno, a toda la familia que me está apoyando. Así como a mis amigos que tengo aquí, a mis compañeras y bueno, a todos en general les mando muchos saludos. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Y bueno, por aquí continuamos con el video. Así quedaría esa parte. Como vieron, les dije que arriba dejé los contenedores del azúcar y el café. Y la repisa la usé para decorar. Ahora solamente voy a acomodar la parte de aquí, que como vieron, pues quité todo lo que tenía decoración para colocarlo arriba. Por aquí les he contado que pues los termos los ocupo de cajón porque mi esposo se toma café en las mañanas. Bueno, usa los termos para llevar café. Sin embargo, ahorita como ya saben que yo me estoy llevando la camioneta, pues él ya no se la lleva. Y antes siempre llevaba su termo en la camioneta. Pero pues como ya no se lleva la camioneta, ya no lleva termo. Entonces se está tomando café antes de irse. Por ese motivo voy a colocar aquí estas tazas. Que la primera que les mostré es la de él. La compramos hace poquito. Y la de Renault es mía. También, bueno, esa me la compré el año pasado. Así que las voy a colocar aquí juntitas. Porque pues las dos son negros y siento que van muy bien con la decoración. Yo las había colocado en el perchero. Pero me gusta mucho como lucen las tazas beige en el perchero. Así que por eso aquí quise hacerles como un pequeño espacio para que queden en esta área. Y ya cuando mi esposo en las mañanas vaya al trabajo, tome de aquí ya sea el termo o tome las tazas. Que pues les digo que en la mañana toma café. Entonces pues a veces usa las beige. Pero esas son más chiquitas. O a veces pues siempre, bueno de preferencia él, siempre usa su taza esta de aquí. Ahorita es como que la favorita. Entonces también por eso se la quise colocar aquí. Aquí vieron que hago varios movimientos. Porque estoy viendo de qué manera quede mejor. Voy a colocar esa base de prichos. Que yo la pensaba pintar en beige. Pero no la he pintado. Así que la vamos a estar usando así. Solamente voy a agregar esas ramitas de follaje. Pensaba como colocar una calabacita. Pero siento que ya se va a ver como que muy saturado. Además que las ramitas con la calabacita beige. Pues van a como amarrar un poquito la decoración. Que la tenemos arriba como en beige. Y de esta manera quedaría esta área. Espero que les guste. Quédense para que vean el resultado final. Y nos vemos en el próximo video. De nueva cuenta agradezco a todos los que están aquí. A todos los que me ven. A todos los que me dedican un poquito de su tiempo. Para estar conmigo. Y estar aquí como que platicando. Y compartiendo ideas. Espero que les guste este video. Nos vemos en el próximo. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.